Bien, buenas tardes, tardes, noches. Antes que nada, quiero felicitar principalmente al comité organizador, a Laura, que está a la cabeza, por este gran salida de la comité. También felicitar muy especialmente a cada uno de los participantes en este concurso, que realmente el estar aquí arriba no es fácil. Ya por el simple hecho de estar aquí, creo yo, todos son ganadores de felicidad, he sacado uno de ellos. Entonces voy a interpretar, ahora sí que representando al profesorado de la facultad, ¿verdad? Una canción que supongo que ustedes conocen, de Manuel Mijares, No se murió el amor. Ojalá les guste. No se murió el amor, aunque no siempre es su alta frase y dinero a diario, no se murió el amor. No se murió el amor, aunque no siempre es su alta frase y dinero a diario, no se murió el amor. No se murió el amor, aunque no siempre es su alta frase y dinero a diario, no se murió el amor. No se murió el amor, aunque no siempre es su alta frase y dinero a diario, no se murió el amor. No se murió el amor, aunque no siempre es su alta frase y dinero a diario, no se murió el amor. No se murió el amor, aunque no siempre es su alta frase y dinero a diario, no se murió el amor. No se murió el amor, aunque no siempre es su alta frase y dinero a diario, sin descansar, sin desfallecer. Ninguno de los dos Somos perfectos, tenemos viciosos, hacemos trampa Mentimos porque sí, por realidad Igual que el pampo da Mejores frutos después del fuego, dos en las flores Las de la tempestad Y llegarse el sol en la geografía Del club del Perú Siempre hay accidentes Que no las empeñó No se murieron Fui al contrario, siga vivando al deseo a día y a día Sin descansar Sin después fallecer No se murieron 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 Gracias.